Bueno, muy buenos días, bienvenidos. Nos estamos conectando en este momento con Instagram, con Facebook, aló, aló, muy buenos días, buenos días clase de Cycling Tech. Necesito que por favor me regalen un dedito arriba si me están escuchando, preparados para comenzar el día de hoy. Sí, bueno, bueno, comenzamos a rodar, listo, le damos play, de una, ingeniero, eso, música, de una, arrancamos. Ok, recuerden, esta clase vamos a trabajar, vamos a pasar por diferentes zonas de esfuerzo. Vamos a trabajar entre el 60 y el 85% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Estamos a 25 segundos de comenzar nuestra clase, comenzamos a rodar lentamente. Para quien no me conoce, mi nombre es Mauro Valderrama, licenciado Mauro Valderrama. Hoy los voy a acompañar, nos vamos por unas 650, 700 calorías. Vamos por ellas, vamos por ellas, rodando, rodando, rodando. Ya viene la música, ya viene la música. Eso. Muy bien. Perfecto. Míralo. Acá, conmigo. Hey. Necesito que me regalen buen ritmo acá, mira. Pa, pa, pa. Vamos. Dale, dale, dale. Pa, pa. Muy bien. Ritmo, ritmo, ritmo. Un pedaleo redondo. Eso. Vamos. Qué bien. Dale, dale, dale. Necesito que por favor me hagan saber si me están escuchando bien, si están escuchando bien la música. Eso. Si está muy fuerte el audio, si está muy fuerte la música, si está bien. Eso. Acá, mira. Y vamos conmigo. Movimiento articular. Eso. Hombro. Aproximadamente 100 RPM. Ahora, crúzalo atrás. Crúzalo atrás. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Eso. Y estíralo. Arriba. Arriba. Mucho, mucho. Vamos. Vamos al lado. Muy bien. Cambio. Cambio. Muy bien. Eso. Y cambia la camina. Cidamos el cuello. Lentamente. Recuerden los que están ahí en el simulador. Cambio. En el rodillo. Pues les sugiero que no se suelten, ¿no? Vamos. Entrecruza los dedos atrás. Míralo arriba. Muy bien. Pedaleo fluido. Pedaleo redondito. Buena cadencia. Vamos, vamos, vamos. Qué bien. Ey. Tomas aire arriba profundo. Exhalo. Aire arriba. Exhalamos. Muy bien. Vamos. Y a lo que vinimos. Eso. Recuerda, estamos terreno plano, zona de activación. ¿Cuánto vamos a hacer de activación? Ocho minutos. ¿Qué tal si comenzamos a ajustar la carga? De tal forma que se sienta resistencia moderada. Pero importante, que se sienta resistencia. Prohibido pedalear sin carga. Listo. Muy bien. Perfecto. Vamos. Ritmo. Conmigo. Pa. 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 Dale, dale. RPM. Aproximadamente 100 RPM. Importante. Que tengan en cuenta. La pierna guía. O coge el ritmo como quieras. Pero, pilas. La música es tu camino. ¿Listo? Así que, importante eso. Aprovecha esa música. Al máximo. E intenta ponerle un buen ritmo acá. Mira. Pa. 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 Vamos. Ritmo. Conmigo. Cha. 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 Dale, dale, dale. Pa. Pa. Déjame los codos abajo. Muy bien. Agarre el lateral. Vamos. Muy bien. Muy bien. El body tech. No make up. Body tech. Recuerde que tenemos varios servicios para ustedes. Tenemos my coach. Tenemos médico deportólogo. Tenemos también nutricionista. Tenemos también entrenador personalizado. Todos esos servicios. ¿Dónde los pueden observar? ¿Dónde los pueden chequear? La página del body tech. www.body tech.com. .com. Vamos. Ritmo, ritmo. Conmigo. Vamos. Dale, dale. Vamos. Ritmo. Hey. Qué bien. Recuerda que estábamos en zona de activación. Vamos. Hoy tenemos una buena pista, una buena mezcla. Profesor Eduardo de la Peña. DJ Eduardo de la Peña. Hizo la mezcla el día de hoy. Eso. Escúchela. Me van diciendo cómo sienten esa música. Wow. Los últimos temas. Vamos. Acá conmigo. Pa, pa. Hey. Oye. Qué ritmo. 100 RPM aproximadamente. 101, 102. Vamos. Y va subiendo. Abajo los codos. Lo fuimos. Sí. Venga. Hey. Dale, dale, dale. Pa, pa, pa. ¿A cuánto estamos? A dos minutos y medio de comenzar nuestro trabajo. Chequeen acá la planialtimetría. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos dos grandes montañas. Dos. La primera va del minuto 8 al minuto 20. Luego tenemos una recuperación. Terreno, un descenso, un terreno plano. Hasta el minuto 27. Y después del minuto 27 al minuto 43. Wow. Nos vamos con toda. ¿Entendido? Están preparados para eso. Ya saben cómo es el recorrido. En la parte inferior de la pantalla pueden observar las dos montañas, los dos ascensos. Vamos, vamos conmigo. Dale, dale. Hey. Nos vamos preparando. Mientras me regalan un poquito de más retorno. Listo. Vamos. Ok. Listo. Abajo los codos. Y nos fuimos. Chao. Venga. Hey. Dale, dale. Recuerda la hidratación. Antes, durante y después. Cuando lo consigue el empluente, nos vamos hidratando. Pero durante toda la clase nos vamos hidratando. ¿Listo? Vamos. Ritmo. Hey. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos. Último minuto para comenzar el trabajo. Síguelo. Hey. Estamos terminando zona de activación. Vamos a agregar un punto más. Sí. Está en el simulador. En el rodillo. Un piñón. Más pequeño. Eso. Pero intentamos mantener, ¿qué? Cadencia, ritmo. Venga. Y vamos. Cógelo, cógelo. Vamos. Pa, pa, pa. Treinta segundos. Vamos. Síguelo. Vamos, equipo. Ya se siente cómo sube esa temperatura. Se siente. Vamos, vamos, vamos. Preparados para comenzar. Diez segundos. Un poco más suave. Disminuye la velocidad. Mira. Le sugiero hidratación. Ahora, disminuye la cadencia, o sea, la velocidad. Mira. Como disminuimos velocidad, vamos a aumentar carga. ¿Les parece? Vamos. Aumenta, aumenta, aumenta. Que se sienta montaña en las piernas. Que se sienta montaña en las piernas. Mira. Conmigo. Conmigo. Vamos. Ritmo. Qué bien. Sigue. Ah. ¿Preparados? Comenzó esto. Vamos. Para ir conmigo. ¿Quién quiere ir arriba? ¿Listo? No le niegue. Conmigo. Arriba. Vamos. Arriba. Y. Dale. Uy. Dale. Vamos. Arriba. Arriba. Qué bien. Oye. Qué bien. Síguelo. Ah. Agarre alto, miras. Número tres. Arriba, arriba. Vamos. Sí. Qué bien. Manteniendo la misma carga. Abajo, sentados. Mira. Qué bien. Eso es. Dale. Ahí. En el parque rematamos con rojo. Ah. Esa es. Síguelo. Uh. Oye, Eduardo. De la peña. Qué buen ritmo. Qué buena mezcla. Vamos. Eso. Ah. Dale, dale. Vamos. Equipo. Ah. ¿Cómo van? Comenzando, ¿no? Recuerda que este primer ascenso, 12 minutos, de los cuales ya nos quedan tan solo 10. Ah. ¿Nos preparamos? ¿Nos preparamos? Para ir nuevamente arriba. ¿Listos? Conmigo. Arriba. Venga. Vamos. Arriba. Hey. Dale, dale, dale. Hey. Hey. De 1 a 10. Percepción del esfuerzo. De 1 a 10. Estamos. 6. 7. Ahí vamos. Entre 6 y 7 vamos. Parte baja de la montaña. ¿Listo? Y vamos subiendo lentamente. Sentados. Y suba. Vamos. Abajo. Muy bien. Posición 2. Vamos. Hey. En este momento. Aproximadamente. 65 RPM. Vamos. ¿Sí o no? 65. Vamos. Quien no tenga como medir el RPM, no se preocupe. Simplemente escuche la música. Déjese llevar. O solo observe al profe. La cadencia. Hey. Subió un poquito. O sea, un poquito más rápido. ¿Listo? ¿Cuánto? 70. En este momento, regálame 70 RPM. 70. ¿Estamos? ¿Preparados? Vamos. Sí. Recuerda que vamos subiendo. Ah. Se siente como que comienzan a arder esas piernas. Comienzan a quemar. Quien esa sensación no la tenga o no la perciba, ¿qué hace? Fácil. Un poquito más de carga. Recuerden, es una clase incluyente. Es para todos. Cada uno a su ritmo. Los que ya vienen peleando habitualmente, pueden trabajar más fuerte. ¿Entendido? Pueden trabajar un poco más intenso. Pero los que están comenzando, no se preocupen. A su ritmo. A su ritmo. Escuchen su cuerpo. ¿Listo? Vamos. Aprovechemos este hermoso día, este hermoso sábado para pedalear. Vamos. Vamos. Ritmo. Qué bien. Siguiendo ahí sentados. Vamos a estar en una etapa lo más real posible. Cuando vas allá a la calle a pedalear, te aseguro que la mayor parte del tiempo vas a estar... Tira ahí sentado. ¿Listo? Así vamos a estar acá. Vamos. Concentrados. Vamos. Recuerda que la resistencia no la hemos tocado. Está realmente en el mismo puesto. Está quieta. Vamos. Y esa potencia va a ir subiendo con la cadencia. Porque la cadencia va aumentando en la medida que vamos haciendo el recorrido en la montaña. Vamos. Vamos, equipo. Preparados para ir conmigo. Arriba. Preparados. Fuerza. Sí. Vamos. Arriba. Arriba. Fuerza. Vamos. Ritmo. Sigue, sigue. Vamos. Cógela, cógela. Vamos cambiando de zona. Esto se va a poner un poco más intenso. Eis sentados. Vamos. Vamos. ¿Qué tal si me acompaña? Acompáñame. Conmigo. Un toque, un giro más a la derecha o hacia abajo a la palanca. O cambio de piñón. Uno más pequeño. Vamos. Vamos. Fuerza. Estamos a cinco minutos y medio. Premio de montaña. Vamos. Premio de montaña. Dale, dale, dale. Dale, dale. Síguelo. Preparados. Porque esta cadencia va a ir aumentando. Preparados. Vamos. Ok. Quien me está preguntando qué es RPM. RPM son las revoluciones por minuto. Es la cantidad de veces que da la vuelta al pedal en un minuto. ¿Cómo lo cuentas? Mira. Lo puedes contar acá abajo con una pierna. Mira aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así sucesivamente. En un minuto. ¿Cuántas veces das la vuelta completa? En este momento vamos en 70. 70 RPM. ¿Listo? Sí. Simplemente. Si no tienes cómo contar el RPM, déjate llevar por la música. Así de sencillo. O mírame. Mira mi velocidad. El golpe de pedal. Míralo. Pa. 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 Vamos. Ritmo. Sigue. Oye, qué bien. Lo están logrando. Vamos. Fuerza, equipo. Ya nos queda muy poco. ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos? Vamos. Sí. Queman esas piernas. Quema. Preparados. Conmigo. Arriba. Vamos. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Hey. Fuerza. Equipo. Déjame esas rodillas alineadas. Mira, de frente. Vamos escaneando nuestro cuerpo. A ver cómo estamos haciendo esa técnica. Los pies planos, mira. Paralelos del suelo. Brazos relajados. Vamos. Síguelo. Qué bien. Sigue. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Sentados. Ahora. Recuerda lo del RPM. Lo de la velocidad. Ahí subió. Un poco más. La misma carga. 75 RPM. Vamos. Hey. Vamos. Y se preparan. Porque la parte final nos vamos a ir un poco más rápido. Conmigo. Arriba. Vamos. Sigue. Uy. Qué bien. Ah. Vamos. Sigue. Uy. Dale, dale. Uy. Uy. Hoy vamos a llegar hasta 76 RPM. Ahí es donde estamos en este momento. Vamos. Dale. Ritmo. Sigue. ¿Cuánto nos quedan? Dos minutos. Por todas. Venga. Aguántalo. Aguántalo. Uy. Uy. Ah. Milma carga. Ey. Sentados. Vamos. Ah. Fuerza. Ey, ey. Están tocando la carga. Los estoy viendo. La carga igual. La carga igual. Vamos. ¿Qué tal? Si la última parte. Los que podamos. Los que puedan. Los que me quieran acompañar. Un punto más. Los que no lo dejan ahí. Como digan ustedes. Uno más. Un giro más. Un punto más. Preparados. Todavía no. Todavía no. Se van preparando. Se van preparando. Ah. Cuando les indique, primero carga. Y después vamos arriba. ¿Listo? Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Carga. Arriba. Ey. Ey. Vamos. Volta. Volta. Cuarenta segundos. Dame. Fuerza. Ah. Llevan estas piernas. Vamos. Vamos. Marca tu percalo. Ah. Veinticinco segundos. Dale. Dale. Ey. Síguelo. Últimos. Diez. Y tres. Dos. Uno. Y sentados. Bájale, bájale, bájale. Bájale. Bájale la carga. Bájale. Oye. Excelente trabajo. Hidratación. Claro que sí. Ahora. Bajamos carga. Aumentamos cadencia. Aumentamos RPM. Aumentamos velocidad de pedaleo. ¿Ok? Vamos. Acá. Mira los brazos. Abajo. Conmigo. Ojo. Respira. Déjame los brazos. O la mano mejor. La parte lateral. ¿Para qué? Para que entre un poco más de aire. Si lo dejas acá cerrado. Como que abrientas un poco. Y no dejas que entre el aire suficiente acá. Eso. Relajados. Aire. ¿Cómo sienten esa frecuencia? Y va bajando. ¿Cierto? Míralo acá. Pero. Pilas. Es una recuperación activa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? En este momento me acompaña. Y vamos aumentando. No lo que le quitamos. Lo que le pusimos. Lo que le quitamos ahorita. Sino. Vamos aumentando gradualmente. La carga. Hasta que sientas. Resistencia moderada. ¿Listo? Resistencia moderada. ¿Para qué? Para que puedas sentir. Un terreno plano. En tus piernas. Mira. Acá. Abajo los codos. Es un terreno plano. Realmente. Ok. Aproximadamente 102 revoluciones por minuto. Vamos. Vamos. Déjame los codos. Los brazos. Relajados. Míralo. Márcalo. Muy fácil. Es muy fácil. Mira la marcación. Eso. Que vea un pedaneo. Mira. Fluido. Redondo. Circular. Uniforme. Ok. Vamos. Conmigo. Vamos. Vamos. Ritmo. Vamos. Ahora. Pilas porque viene un viento en contra. Agáchate un poco. Vamos. Y vamos pasando. Esa ráfaga de viento. Vamos. Lo mantenemos. Conmigo. Venga. Dale. Pa. Pa. Márcalo. Márcalo. Qué bien. Ahora sí. Ya que nos recuperamos. Posición número uno. Abajo. Oh. Ojo con esta posición. Los que están allá. En el rodillo. ¿Listo? Les sugiero más un agarre abierto. Los que están en el rodillo. Para que tengan más estabilidad. Vamos. Ritmo. Vamos. Ahora. ¿Qué tal si me acompañan? Con un giro más. O sea. Aumenta resistencia. Mira. Vamos aumentando. ¿Listo? Pero ¿cuál es la condición? Mantener. Ey. Ritmo. Ritmo. Pa. Vamos. Ritmo. Pa. Golpe de peal. Eso. Rítmico. Pa. 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 Eso. Qué bien. Cada uno se la goza a su ritmo. Esta es la sugerencia de ritmo de pealeo simplemente. Vamos. Ahora nuevamente agarre el lateral. Vamos. Vamos. Dale, dale. Estamos a tres minutos con diez segundos de comenzar nuestro último ascenso. ¿Cómo sienten esa recuperación? ¿Bien? Porque mira lo que viene. ¿Preparados? Me van a acompañar. Se llama plano de pie. Todos. ¿Conmigo? Carga. Carga. Y. Arriba. Eso. Una carrera. Una carrera de pie. Vamos. Un pique. Vamos. Vamos. Manténgalo. Cuatro. Tres. Dos. Sentados. Eso que le subimos, le bajamos. ¿Listo? Y lo mantenemos. Eh. ¿Se sintió un poco? Sí. Se sintió un poco. Eh. La cadencia. El ritmo. Ahí aumentó. Si logran percibirlo. Vamos. Vamos. Ciento seis. RPM. Bajo los codos. Vamos. Conmigo. Hey. ¿Qué tal si vamos? Plano de pie. Nuevamente. ¿Preparados? Ah. Vamos a probar esas piernas. ¿Cómo están? Yo sé que están potentes hoy. Hoy es el día. Vamos. Hey. Cuatro. Cuatro. Tres. Carga. Arriba. Vamos. Corre. 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 Mantenemos esos 106 constantes. Vamos. Cha. 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 Conmigo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Sentados. Le bajamos. Ese punto que le subimos. Ahí. Lo bajamos. Eso. Mantenemos ritmo. Hey. Vamos. Queda muy poco. Minuto 30. Minuto 30 para mirar. Wow. Viene un ascenso de primera categoría. Un ascenso intenso. Pero recuerda. Vamos. De menos a más. Es una montaña que va aumentando. Su intensidad gradualmente. Poco a poco. Bien. Vamos. Último minuto. Vamos. Excelente. Hey. Última parte. Posición 1. Abajo. Abajo. Vamos. Wow. Qué bien. Sigue, sigue, sigue. Vamos. Y. Vamos. Si logran ver la parte sombreada de la plana y altimetría. Ya vamos a acabar la parte plana. Y viene un ascenso con diferentes colores. Verde, amarillo, naranja y rojo. Vamos a estar en diferentes zonas de trabajo. Vamos. Wow. Eso. Vamos a tocar diferentes sustratos energéticos. Vamos. Dale. Dale. Sí. So. Sí. Suave. Suave. Ok. Sí. Cuatro. Tres. Un poco más suave. Disminuye. Hey. Disminuye. Velocidad. Nos vamos preparando para lo que viene. ¿Listo? Preparamos. 16 minutos de ascenso. Progresivo y continuo. Les sugiero que nos sequemos el sudor. Que nos hidratemos para lo que viene. Ahora. Conmigo. Comienza. Agregar carga. Conmigo. ¿Cuánto vamos a agregar? Cada uno agrega carga hasta que sienta resistencia de montaña y que sea un poco difícil ir más arriba que esta velocidad. Que la velocidad que llevo en este momento. Que es 65 RPM. Vamos. ¿Preparados? Uno más. Conmigo. Arriba. 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 Hey. Vamos. Wow. Ahí pueden evaluar si realmente vamos subiendo o de pronto nos falta. Hey. Cada uno. Maneje su intensidad. Vamos. Pero vamos subiendo. Hey. Sigue. Y. 4, 3, 2, sentados. Mira. ¿Cuál vamos? Mira. Color verde. Acá vamos con el profe. Mira. Verde. ¿Listo? Y vamos pasando por las diferentes zonas de energía, zonas de trabajo, zonas de intensidad. En la medida que vayamos subiendo. ¿Listo? Vamos. Hey. Agarre número 2. Mira. Y lo mantenemos. Lo mantenemos. De 1 a 10. De 1 a 10, 6. De 1 a 10, 6 está perfecto. De 1 a 10, 6. Cuanto a la intensidad de esfuerzo. Vamos. Vamos. Bien. Ahí vamos. Lento. Progresivo. Pero seguro. Ah. Comienza a sentirse esa pierna. Comienza a sentirse. Poco a poco. Vamos. Uy. Uy. ¿Qué tal la música? A mí me gusta. Vamos. Por aquí me están diciendo que sabrosa, que deliciosa. Está como para bailar. Como un after. After spin. Vamos. Vamos. Y. Vamos. Preparados. Para ir arriba. Conmigo. Sí. Arriba. Y. Vamos. Dale. Y. Ah. Venga. Gózatela. Uy. Vamos. Ritmo. Ey. Equipo. Dale, dale. Cuatro más. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Misma carga. Sentados. Estamos a punto de finalizar esa zona. Y vamos a pasar a una zona más fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Ey. Hay una forma de medirlo. Solo cambiando la cadencia. Pero si no es suficiente, le agregamos carga. ¿Preparados? ¿Listos? Ah. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Ritmo. Preparados porque la cadencia también va a cambiar, ¿no? Dale. Dale. Cha, cha, cha. Sí. Vamos. Ritmo. Preparados. Ah. Todavía no. Se van preparando. Wow. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Vamos. Uy. Esa canción me fascina. Wow. De hecho, es una de las que más me gusta. Para las clases de cycling technique. Vamos. Vamos. Es mi favorita. Vamos. Dale, dale. Sí. Posición dos. Vamos. Equipo. Vamos a pasar a la siguiente zona. Carga. Carga. Vamos. Vamos. Pasamos a la siguiente zona. Vamos. Eso. Ahí. Aumentó la cadencia. ¿Cuánto? 70 RPM. 70 RPM. 70. Vamos. Ahí es. Vamos. Zona amarilla. Ah. De 1 a 10. 7. Sí. Sí. Vamos. Vamos. Preparados. Arriba. Conmigo. Arriba. Uh. Vamos. Ritmo. Sigue. Ah. Ah. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, sigue. Ahí. Controlado. Buen ritmo. Sí. Síguelo arriba. Síguelo arriba. Uy. Vamos. Oye. Qué sabrosa esa canción. Vamos. Más ritmo para dónde. Vamos. Conmigo. Sí. Ey. Manteniendo cadencia. Y carga. Sentados. Agarre dos. Venga. Mantenlo. Mantenlo. Uh. Aire. Llena sus pulmones de aire. De 1 a 10. 7. Guau. Quema. Quema, quema. Ya arden esas piernas. Ya arden esas piernas. Vamos. Ah. Ah. Preparados. Para ir arriba conmigo. ¿Listos? Ey. Arriba. Sí. Venga. Ey. Dale, dale. Guau. Gózatela. Si se pudieran dar cuenta, mira. Como en los coros. Como en los coros. En las partes fuertes de la canción. Estamos arriba. Ah. Sí, claro. Vamos. La estamos aprovechando. Para gozarnos la arriba. Vamos. Síguelo. Síguelo arriba. Sí. Ey. Síguelo arriba. Dale, dale. Uy. Ah. Qué bien. Sigue. Vamos. Y. Manténlo, manténlo. Tietas a mano. Sin bajarle. Si no puedes más, te bajas. En lo contrario, lo mantenemos. Ey. ¿Preparados? Misma carga. Mismo ritmo. Sentados. Vamos. Eso. Ahí es. Y nos vamos preparando. Porque esa cadencia va a subir. ¿Qué es la cadencia? ¿Qué es el RPM? La velocidad de pealeo. Eso. Y vamos a pasar. A la siguiente zona. Eso. Zona naranja. ¿Nos preparamos? Ya. Estamos en zona naranja. Vamos. Zona naranja. De 1 a 10. Ey. De 1 a 10. 8. Dale. Dale. Vamos. Ritmo. Síguelo. Un poco más rápido. El RPM. Subió. A 75. 5. Vamos. Un poco más rápido. Pa. 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 Vela. Chao. Vamos. Vamos. Ritmo. Y dice. Vamos. Vamos. Conmigo. ¿Preparados? Para ir arriba. Con toda. Eso. Zona naranja. Ahí vamos. Equipo. Arriba. Dale. Sí. Vida. Vamos. Síguelo. Sí. Vida. Dale. Sigue. Vada. Muy bien Sentados Muy bien Manténlo, manténlo ¿Preparados? Les voy a dar un descanso Les voy a dar un descanso Se preparan ¿Preparados? Todavía no Pero se preparan Vamos Arriba Vamos Arriba Dale Sigue 75 RPM Calencia Golpe de pedal Gózatela Vamos De 1 a 10 8 Sigue arriba Vamos Sigue Aguántalo Aguántalo Un poquito más Vamos 4 4 más 4 3 Ey Siéntate Bájale un poco Bájale un poco Recupera Ey Mantienes RPM Pero bajas carga Recupera Aire 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 para lo que viene Les sugiero Hidratación Hidratación Vamos Sigue ahí sentado Sigue ahí sentado Aire Vamos Lo vas a necesitar Para lo que viene 5 minutos 4 minutos Mejor Para la meta 4 Vamos Conmigo Conmigo Carga Vamos aumentando Vamos Vamos aumentando de nuevo Ya recuperamos Era un minuto De recuperación Vamos Wow Vuelve y se inclina esto Míralo Allá Allá queda la montaña Allá queda la montaña Vamos Preparados Preparados Carga Carga Vamos Fuerza Fuerza Dale, dale Síguelo Sí Ahora Pilas La cadencia Subió 80 Vamos Manténlo ahí sentado Vamos Vamos a hacer un trabajo progresivo Con lo que queda ¿Listo? Cuando quede Un minuto 40 Nos vamos con todo arriba Preparados Misma carga Arriba Suave Suave Ahí probamos Está suave Entonces nos sentamos Como está suave Aumentamos Uno más Vamos Uno más Vamos Mantiene el ritmo Sin bajarle Sin bajarle Vamos Vamos Dale, dale Ritmo Equipo Sigue Sigue Con toda Uno a diez Nueve ¿Cuánto nos queda? Ey Un minuto Aguántalo Aguántalo Vamos Sigue Sigue Aguanta 40 segundos Sigue 30 Vamos 20 20 Vamos Sí Sigue Y Cuatro Tres Dos Muy bien Bájale Oye Qué bien Bájale Bájale Recupera Oye Qué bien Excelente Rebajo Te trupe Mauro Para ustedes Excelente No Acá Mira La recuperación Activa La toalla Claro que sí Hidratación También Aprovechamos Ahora Recuerden Los que están En los rodillos Sigue 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 En rodando Estamos en bicicleta Estática Mira Ciremos los hombros Cambio Perfecto Cambio Arriba Flexiona Ey No se les olvide No se les olvide Y en un evento Súper especial Cambio El próximo sábado 15 Domingo 16 Lunes 17 Tiene que tener que usar los dedos atrás Míralo arriba Vamos a hacer La maratón naranja Vamos a estar cuatro ciudades Ahí Bogotá Medellín Cali Barranquilla Esos tres días 16 Clases Mira Vamos frenando Saca los pies Y estíralo acá abajo Esas clases Las vamos a realizar Para recoger Recoger fondos Para otros compañeros Los compañeros De clase grupales Poditec Colombia ¿Listo? Eso Vamos Abajo Mira Colocas un pie abajo El otro Y abajo ¿Listo? Ahora Estiramos los cuádriceps Van a hacer unas clases En una plataforma diferente A las que venimos En su alto habitualmente Una cuota voluntaria 5 50 75 mil pesos Por los tres días Las 16 clases Wow Súper chévere ¿no? Eso Perfecto Ahora Deja un pie adelante El otro atrás Inclínate Ahí Perfecto Muy bien Recuerda Importante La vuelta a la calma Cambio La recuperación Se va preparando En este momento La profesora Marian Con su clase De pilates O sea Vayan Ya calentaron Para que estiren un poquito más Y hagan un poquito De Trabajo de control Del core ¿Listo? Ahora Mira Vamos a colocar el pie Acá mira En la parte De la base De la bicicleta Y estiramos La pantorrilla ¿Listo? Pueden hacerse atrás de la bici O acá adelante Como estoy yo ¿Listo? Cambio Míralo Subes la punta del pie Dejaste el talón abajo Y acerca el cuerpo a la bici Debes de sentir que estira La pantorrilla Ok Excelente trabajo Excelente trabajo Bien equipo Se despide De ustedes Profesor Mauro Si tienen alguna inquietud Acerca Del trabajo De Indoor Cycling Alguna inquietud Yo les puedo colaborar De pronto Con alguna comunicación Para que puedan medir el RPM Simplemente se contacta conmigo Mauro.runner Instagram Y yo les colaboro ¿Listo? Oye Muchas gracias Se les quiere Chao Chao